hola amigos bienvenidos a reacciones musicales que placer verles de nuevo por acá y esperando en que se la esté pasando de maravilla ya vamos en carrera a finalizar este año 2021 así es que alegria para empezar otra vez todo de nuevo bienvenidos a reacciones musicales si no se ha suscrito y le gustaría hacerlo hágalo no tenga nada de miedo este no se le va a cobrar un centavo es totalmente gratis por acá me han solicitado la agrupación control machete lo que me encontré en la wikipedia es que ellos son de monterrey méxico monterrey león méxico y el sonido de ellos es hip hop así es que pues hip hop muy pocas veces llega el hip hop por acá así es que vamos a ver de qué se trata esto de la cárcel vídeo si le gusta contra un machete para que lo sigamos apoyando porque parece que esta banda ya no trabaja más segundo que lee a ver no no comprende al control no pues si me buscas me encuentras me vivo en la tienda ni espero a que vengas nomás pa' que aprendas conmigo te topas payaso con ropa no estés tan tranquilo que pronto te toca te traigo entre ojos y los traigo rojos el diablo anda suelto entre todos los bocos detente y comprende lo que te conviene a mí no me vientes ni peles los dientes me comprendes mentes no sé por qué no entiendes que en este momento tú no me sorprendes harto estoy que tu conciencia no te deje razón ok esta gente me recuerda mucho y no digo que alguien esté imitando a alguien pero me recuerda mucho a si presidio no sabes lo que tengo yo en la mente es algo difícil pues cortocorriente ambiente ardiente y puño en la frente humo que sube y no es suficiente sí y 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 No te explico el porqué de este vicio, no habrá más respuesta, solo acertijo, yo sigo tan fijo y tú estás en el piso, se me acabará algo, seguro te elijo, te traigo en la mente, solo te repite, no juegues conmigo, te trueno la frente, no pocos ni locos, son muchos a poco, saluda a Lodo, consérvalo todo. No es sencillo estar parado en la tierra, con toda esta loquera, no hay ni manera pa' explicarse por qué te elbringo, cada vez que oigo el ritmo, que entra en la azotea y ruedas, te aplico, compírame los ojos, verás lo que soy, compírame los ojos, verás lo que soy, compírame los ojos, verás lo que soy, compírame los ojos, verás lo que soy. En español, así es que es la primera vez que escucho algo como esto, segundo que todo, la letra aquí, me puse a seguir la letra y me di cuenta de que al rato de que ni la letra y el cantante estaban en orden, entonces estoy perdido con la canción, no sé por qué la anda enojado. Y con el título de control machete, pues te da la sensación de que debe ser una banda que siempre está enojada por algo y no sé por qué será. El control machete, por cierto, hay una historia allá en el pueblo mío, allá hace más de 50 años, había un lugarcito de baile medio clandestino, donde el guardia para el que llevaba el orden de la gente, pues él andaba un machete y con eso si había una pelea, el control machete llegaba y ponía el orden, de eso me suena, será que este título fue inspirado en algo como esto, pero lo cierto es que sí, que parece que andan medio enojados, ¿no? A ver, a ver, dice por acá, bilingüe, something, espectacular, buena música, aquí en Colombia pegó mucho. Robert, Robert dice, estos hombres sí competían contra los grandes americanos como Tupac o Biggie Smalls, eran grandes, nunca me dio a mí por este lado de la música, así es que sé que Tupac y Biggie son dos nombres grandes, 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 pero no conozco una sola canción de ellos, a Himmler dice, this is just a good or better as NWA, ok, aquí lo compara con grandes raperos de, esto fue, creo que principios de los noventas, o finales de los noventas, no me acuerdo, esto sí es hip hop sin ningún insulto o grosería, bueno, esto está muy bien, esto suena muy bien, este, voy a tratar de ver si pego con la letra de esta canción y ver por qué es que, pues tanto enojo. Yo soy el control, ok, a ver a quién controla el amigo. El momento se presta pa' que suba la marea, la nave va pa' arriba, y no tiene correa que detenga la bola, la sangre que brota, ahora ponte listo que ya tienes bronca, y no va a parar, este maldito ritmo no me va a controlar, estoy harto de este ruido, acabo contigo, y no me preguntes, pues yo ya lo explico. Que escuches al cuarto, respeta la flor, mírame a los ojos, verás lo que soy, si vengo de a rato, marcando el sol, me descomprende, yo soy el control. Cuídame a los ojos, verás lo que soy, si vengo de a rato, marcando el sol, me descomprende, yo soy el control. Cuídame a los ojos, verás lo que soy, si vengo de a rato, marcando el sol, me descomprende, yo soy el control. Mírame a los ojos, verás lo que soy, mírame a los ojos, verás lo que soy, mírame a los ojos, verás lo que soy, me descomprende, yo soy el control. Mírame a los ojos, verás lo que soy, me descomprende, yo soy el control, me descomprende, yo soy el control. Así es que, pues, realmente no sé si estos son quejas sociales, este, no sé, ahí me van a ayudar ustedes, es la primera vez que escucho a control machete, en toda mi existencia, en mi larga carrera de estar vivo en la vida. Así es que, pues, es una exposición muy rápida, como para entenderla, pero la música está muy bien hecha, este, este, parece que, no es una banda de cinco meses, parece que llevaban bastante tiempo, porque suenan, suenan muy, muy profesionales. Así es que, déjeme saber usted, ¿qué se me hizo? ¿qué sabe usted de control machete? En los comentarios, dale like si quiere que más gente siga conociéndoles a través de los algoritmos de YouTube.